Hola a todos, bienvenidos a este hermoso canal. Antes de contarles de qué tratará, me presentaré. Mi nombre es Marco Rodríguez y tengo 3 años de edad. Y de hoy en adelante quiero dedicarme a hacer videos en las plataformas de YouTube. Y se estará preguntando, ¿de qué tratará este canal? Bueno, les cuento. Tratará sobre retos, tag, manualidades, entre varias cosas más conforme vaya entrando a este mundo de YouTube. Aunque no sea el mejor en los videos, trataré de dar lo mejor de mil para todos ustedes. Así que ya saben, si quieren formar parte de esta linda familia, los invito a que se suscriban en el cuadrito rojo que dice suscribirse. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. También pueden seguirme en Instagram, me encuentran como soymarcos.13. Hasta la próxima.